Es para nosotros un verdadero honor tener aquí a una escritora de la altura de Miriam Moscona. Yo escribí unas cuantas pinceladas para un poco encuadrar la figura de la escritora y además activista cultural que tenemos hoy aquí. Miriam Moscona es escritora mexicana y sabéis que el título de la conferencia que va a impartir hoy, muy interesante por lo que intentaré esbozar a continuación y también, por supuesto, lo que nos va a explicar ella, se titula Mi lengua, mi escritura, fronteras y desplazamientos. Miriam Moscona es una poeta que pinta con las palabras. Como también lo hace en sus novelas. Además es traductora y periodista. Hija de emigrantes búlgaros sefardíes que llegaron a México al filo de los años 50 del siglo pasado. El ladino, también conocido como judeo-español, españolico, judezmo, españolit o judillo, es el producto de una lengua y cultura judía que fue conformándose mediante la original combinación del hebreo y el arameo con el español, pero también con el turco, el francés, el italiano y el griego. Dijo Miriam, la preciada Miriam, en una entrevista, que el ladino es un fenómeno cultural y lingüístico único y además piensa que más allá de la cuestión de la pertenencia a la comunidad es tremendamente interesante para cualquier hablante del español. Escuchar sus palabras es como ver su propio idioma en la infancia e incluso antes en un estado incipiente. Este idioma fue hablado durante cinco siglos por personas que estaban totalmente alejadas del español. Respecto a su proceso creativo, que es una de las cosas que a mí personalmente más me interesan, dijo algo que deberían practicarlo todos aquellos que escriben, sobre todo que escriben literatura. Dice sobre el proceso creativo que es una de las tareas que más disfruto en la escritura, es la evanistería. Ese momento cuando corriges, quitas las rebabas y haces que un texto crezca en musicalidad. No en vano, ella empezó escribiendo poesía, lo cual se transmite también al lenguaje que utilizan las novelas. En cuanto a sus temáticas, además de los desplazamientos y de las fronteras de las que nos hablará, una de sus temáticas principales es también la muerte. La muerte, dice Miriam, es un tema que me mueve el piso. Y me encanta esa frase, me mueve el piso porque es muy mexicana, como que te azota, te cimbra. Me mueve el piso desde mi primer libro, la muerte y los muertos, que no son lo mismo. También la frontera entre la vida y la muerte, a veces tan tajante, a veces menos. Ella estudió ciencias y técnicas de la comunicación en la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado como guionista y productora de radio y de televisión y sigue también trabajando en televisión. Ahora graba una serie de cápsulas que hablan sobre la ciencia y el arte. Fue productora y locutora del noticiero cultural 930 del Canal 22, de 1993 a 2001, y encargada del programa de radio del Instituto Nacional de Bellas Artes. Como periodista cultural ha colaborado y sigue colaborando en los principales periódicos y revistas de México. Como poeta obtuvo el premio de poesía Aguascalientes, que es uno de los premios más importantes de México, con un libro titulado Las visitantes, en 1989. Luego siguieron Vísperas, El que nada, de par en par, y su poemario, Negro marfil, del año 2000, con la traducción al inglés, realizada por Jane Hofer, le ofrecieron los premios que otorga la Academia de Poetas Americanos y el Penn International Center. En 2006 obtuvo una de las becas más prestigiosas, que es la beca Guggenheim, para realizar un proyecto de poesía en judío español, a raíz de lo cual surgió la novela, entre otros muchos proyectos, Tela de Cebolla, que obtuvo otro de los principales premios de México, el premio Xavier Villaurrutia, en 2012, y también está escrita con fragmentos en judío español, o ladino, al igual que la novela que he citado anteriormente, Tela de Cebolla, León de Lidia, que publicó en el año 2022, y aquí tenéis ejemplares, por si queréis comprar Tela de Cebolla, que es un libro extraordinario. Perdón, León de Lidia. Volviendo otra vez a la poesía, un poemario imprescindible que es Ansina, que publicó en el 2015, donde vuelve a esas raíces judioespañolas, y que fue publicado en España por Vaso Roto. Sus poemas han sido incluidos en múltiples antologías, más de 40 o 50 nacionales e internacionales, ha sido publicado en muchos idiomas, y en 2017 recibió el premio Manuel Levinsky por su trayectoria. Su último poemario, que publicó en el año 2020, fue La muerte de la lengua inglesa, un libro muy original, y también como traductora, junto a Adriana González Mateos, tradujo La música del desierto de William, Carlos Williams, uno de los principales poetas, con el que obtuvo el Premio Nacional de Traducción en 1996. Bueno, todo esto son palabras, pero Miriam es muchísimo más que todo eso. Es la música, es las referencias culturales, es la manera de entender la vida y la literatura de una manera sumamente especial, de una manera que trasciende en todo aquello que escribe, en todo aquello que habla, en todo aquello que dice. Por eso y por mucho más. Muchísimas gracias, preciada. Muchas gracias, queridísima. ¿Se oye bien? ¿Aquí? Ahora sí, hasta yo me oigo mejor. Gracias. El mismo sonido del nombre Alicante. Quiero agradecer de verdad a la querida Beatriz Aracil, directora del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos, Mario Benedetti, ya se ve que es mi amiga, a Carmen Alemani, estudiosa de la poesía latinoamericana y cómplice de que yo esté frente a ustedes esta tarde, y la acabo de conocer, pero tuvimos una conexión inmediata. Querida Laura, muchísimas gracias, la directora de este máster y desde luego a ustedes por pasar esta tarde aquí conmigo. A ver, sí, yo fui la que le puso el nombre a la charla porque me interesan las fronteras y me interesan los desplazamientos desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista vital. Fíjense, a veces me pongo a pensar que la crítica literaria privilegia el hecho de que un autor tenga una voz reconocible, que uno al leer un párrafo de un autor diga no puede ser más que fulano de tal. Y yo le dejo ese privilegio a mis colegas porque yo me aburro de ser siempre la misma y sé que si yo juntase mi poesía, me han invitado a hacerlo y no he querido por algunas razones, de juntar mi poesía en un solo volumen parecería una antología de varios poetas. Todo esto no ha sido algo programático, sino es algo de lo que yo me voy dando cuenta con la perspectiva del tiempo y esto de los desplazamientos tiene que ver también probablemente, digo, con una historia personal. Yo provengo de una familia de migrantes que se estableció en México en los años de la posguerra, familia búlgara, sefardí, y ahí tengo que meter la cuña de algo que mencionó la querida Carmen en relación con el yudeo español. Ustedes saben que aquí hubo una comunidad durante ocho siglos que a finales del siglo XV fue expulsada de esta península y que se llevó, no tiene absolutamente nada de extraño, la lengua que hablaban, ¿no? Pero en la diáspora que ocupó en distintos países mediterráneos, eslavos, en el norte de África, en Marruecos, a lo largo de los años, digamos que esa lengua se fue convirtiendo en una especie de lengua camaleónica porque fue adquiriendo giros de las distintas comunidades lingüísticas que ocupó. Y el hecho de que hoy en día alguien como nosotros que habla castellano escuche el yudeo español, bueno, ya lo verán, o sea, es muy parecido, salvo algunos sonidos que el español ha perdido con los años en su evolución. No se dice en ladino mujer, pero sí mujer. No se dice casa, sino con el sonido silbante que se ha perdido en castellano, casa, ¿no? A mí me encanta ver cómo las personas olvidamos, pero la memoria de las lenguas prevalece, ¿no? Y esta familia búlgara, su lengua era el búlgaro, una lengua que, ¿qué tiene que ver con el castellano? Absolutamente nada, ni es una lengua latina, ni comparten raíces, ni nada. Es increíble cómo después de siglos, siglos siguieron hablando esa lengua por amor a España. A mí me llama mucho la atención porque pues si tú tienes una novia o un novio que te ha mandado al diablo, pues lo lloras un rato, pero ya toda la vida, toda la vida llorar en España. Es impresionante. Y se dice que las canciones, que es lo más conocido de la cultura sefardí, junto con la comida, desde luego, que hablan mucho de amores así, perdidos, en realidad es una transfiguración, esa mujer que se ha ido, por ejemplo, esa mujer es España. adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargates tú. Bueno, está hablando a una mujer, pero en realidad, según se dice, es eso, es siempre, prevalece ese amor a España. A mí me llama la atención el tiempo que pasó a donde esa lengua se siguió hablando, porque yo soy mexicana y bueno, tristemente, las condiciones de vida de muchos paisanos míos es tan mala que tienen que ir a buscar mejor suerte al otro lado de la frontera. Y muchas veces es gente que, bueno, o habla español o habla alguna lengua indígena y habla un mal español, ¿no? Pero bueno, pasan los años, tienen familia y los hijos ya aprenden a hablar inglés porque van a la escuela. Y tal vez esos hijos, luego tienen otros hijos y lo más probable es que el español en ese lapso ya se haya perdido. Entonces, yo he contado a cuántas generaciones equivale el que durante 500 años, desde 1492 hasta el siglo XX, pasaron para que más o menos 27, 28 generaciones para abajo, de tatara, 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 28 veces para abajo, prevaleció esa lengua. Salían a la calle, hablaban o búlgaro, o griego, o turco, italiano, francés, árabe, etcétera. Entonces, volvían a casa, se cambiaban la ropa y se cambiaban la lengua, ¿no? Y es increíble que esa lengua haya prevalecido sin patria y sin academia durante tantos años. Yo tardé mucho en empezar a hacer algo con esa lengua. Mucho. Es decir, tengo muchos libros antes de empezar a hacer algo con el judío español. Y eso tiene que ver con una historia también personal. Yo perdí muy fuera de tiempo prácticamente a toda mi familia. Y, bueno, no, menos a mi hermano. Y, pues, no sé, sentía, yo creo que tocar esa lengua era tocar a mis muertos y me, me, no estaba lista para hacerlo. Lo que puedo decirles es que el adino, que es una lengua de la que yo no dije una palabra en mi infancia, como siempre digo, es una lengua que entró a mi oído, pero no salió por mi boca, se convirtió en uno de los grandes amores de mi vida. Y en una conquista, porque yo no, 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 no hablaba realmente. Y, aparte, ¿saben? No hay un diccionario final, ¿no? Como no hay una academia, bueno, ahora entró el judío español, tiene un brazo en la academia española, pero, bueno, como siempre pasa, pueblo chico, infierno grande, ya se empezaron a pelear. No, que no, que la variante, tú cállate, tú no hablas la niña. Bueno, nada, un desastre. Pero el caso es de que no hay patria, no hay academia, no hay un diccionario final. Entonces, cuando yo quise hacer algo con el judío español, postulé este proyecto a la Guggenheim, convencida de que no me la iban a dar, porque, bueno, se contaban muchas cosas y muchos mitos que había que pedirla muchas veces, que, bueno, pues para mi sorpresa me la dieron. Y con el dinero, que no era poco, de ese gran apoyo, viajé a Bulgaria, país al que mis padres nunca pudieron volver. Y ahí empezó todo un deseo de construir como un rompecabezas que siempre se iba a quedar incompleto. Pero empezaba a adquirir una cierta forma, digamos, con pocos elementos. Y pasaron cosas increíbles en ese viaje. Les cuento una. Yo tenía la dirección de la casa donde había vivido mi madre, que es una casa que prevaleció después de la guerra. Estaba en la calle de Iskar, número 33, entre paréntesis. El destino de la comunidad judía durante la guerra en Bulgaria fue totalmente distinto que en los países de Europa Central. Allí la resistencia del pueblo búlgaro fue ejemplar. El pope de la cabeza de la iglesia ortodoxa se tendió sobre las vías del tren, de un tren que iba a partir hacia Polonia con distintas personas y familias que habían sido recogidas para eso. Y el tren, él dijo, si el tren parte, tiene que pasar sobre mi cabeza. Y el tren no partió. Por una serie de casualidades, yo me enteré que el que iba a ser mi padre, en ese entonces que tendría él 20 años, como lo digo, en tela de cebolla, enfundado en su abrigo de invierno, bajó de ese tren y gracias a eso estoy hablando frente a ustedes, porque el destino hubiera sido otro. Ah, pero se cierra el paréntesis y vuelvo a la historia de Iskar, ¿no? 33. Entonces, yo me di un lujazo con la beca. Ah, invité a una amiga. Yo, ¿cuándo iba a poder invitar a una amiga al otro lado de México, ¿verdad? Del mundo. Nos fuimos a Bulgaria y, bueno, de las primeras cosas que hice fue buscar Iskar 33. Entonces, vi la dirección, me tomé fotos, me moría de la emoción, sentía que platicaba con mi madre, etcétera. Y todavía no había teléfonos inteligentes. Eso fue en el 2006. Y, pues, le hablé por teléfono a mi hermano, ¿no? Le dije, ¡ay, no sabes! Ayer estuve en Iskar 33. Él me dejó hablar, me dejó hablar. Y cuando terminé me dijo, ¡ay, qué tonta eres! ¡Es 36! Le dije, no te puedo creer. Bueno, al día siguiente, como lo cuento en el libro, vuelvo a la dirección, me vuelvo a sacar fotos, vuelvo a llorar, me vuelven a... O sea, fue un viaje muy importante. Yo he sido muy viajera, muy viajera, muy pata de perro. Pero creo que ningún viaje volverá a ser lo que fue esa primera visita a Bulgaria. Yo no soy búlgara, ni es más, como perdí a mis padres muy jovencita, no hablo búlgaro. Pero sí entiendo palabritas. Tengo un lenguaje así como de un niño de tres años. Entonces decir, no quiero, si quiero, vete, gracias, frío, caliente, aquí no, etcétera. Y así me las arreglé. Una de las razones por las que quería ir a Bulgaria es porque ahí existe un club de personas mayores, muy mayores, que se juntan los martes por la tarde a hablar judeo-español o ladino. Entonces, bueno, yo hice gestiones desde México, tal. Estuve en ese club, hablé con las personas mayores. Si ustedes oyeran hablar a la gente, el verdadero ladino es de una ternura. O sea, es que sí parece eso. Es la infancia del castellano. Está sacado así de Cervantes, pero también de más atrás. Pero con giros, como ya dije, de otras lenguas, ¿no? Entonces, bueno, en México somos famosos porque somos muy albureros, decimos muchas cosas de doble sentido, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, a una mujer mayor se le dice ruca. Una mujer ruca. Eso, horrible. Y en ladino se dice mujer aedada. Bueno, a mí me enamoraba oír como esos giros. A la infancia se le dice chiqués. A la juventud, manseves. Pero también, fíjense qué curioso, en las zonas rurales de México, uno escucha palabras que se oyen dichas por gente humilde, sin escolaridad, como Ancina, Mesmo, en vez de Mismo, Nadien, Andejuites, en vez de Dónde Fuiste. Yo cuando escuché la primera vez a un campesino decir eso, yo decía, ¿por qué habla ladino? ¿Por qué habla la lengua en la que me hablan mis abuelos? Porque mis padres, pues llegaron a, hagan de cuenta, como a la edad de ustedes, ¿no? Claro que sí dieron el salto al español contemporáneo, pero los abuelos, pues ya llegaron mucho mayores. Ellos, yo siempre me, tenía una mirada hacia mis padres, pero no hacia mis abuelos tanto. Ahora sí los veo y pienso, qué horror, porque aquí llegaron a otro continente, a otro país, pues prácticamente a morir, ¿no? Claro que no pasaron al español contemporáneo. Para mí esa lengua era como una lengua que solo hablaban los viejos. ¿Y por qué los campesinos hablan así? ¿Por qué aún dicen Ancina, Mesmo, Nadien, Andejuites? Pues porque es el castellano que llevaron a América los primeros hablantes y que de alguna manera en el campo se quedó congelado, ¿no? Y yo, de pronto, me di cuenta que así como en las olimpiadas te pasan un fuego de una olimpiada a la otra, que se supone que es el mismo fuego, de pronto tuve la sensación de que esa lengua era un fuego que me habían pasado y que se estaba apagando en mi mano y yo quería hacer algo con él. A veces me dicen, sí, porque no rescató nada. O sea, simplemente lo que hago son pequeñas, pequeñísimas, ínfimas intenciones de dejar memoria. Porque, o sea, yo soy mexicana y se han muerto una cantidad inmensa de lenguas originarias y ya no hay nada que hacer. O sea, hay algo que hacer cuando todavía están vivas. Cuando ya tienen unos cuantos hablantes es demasiado tarde, ¿no? Fíjense que leí una historia en la prensa mexicana de una variante de una de las lenguas, que además es interesantísima de oír, parece chino, es una lengua tonal que se habla en el sur de México. Totalmente, más que amenazada, muriente ya. Pero se decía que habían quedado dos hablantes de esa lengua que se llama soque y eran parientes, eran primos y había venido una gran lluvia y se habían inundado las tierras y entonces ellos empezaron a discutir sobre las tierras, no llegaron a un acuerdo y se dejaron de hablar. Díganme si no es una paradoja, los únicos dos hablantes de esa lengua se pelearon y dejaron de hablarse. Incluso hay una película que se hizo sobre esa historia. El judeo español es una lengua que está en los libros rojos de la UNESCO como una lengua en vías de extinción. Ahora ha habido un interés institucional impresionante para dejar eso, una memoria, hay clases de ladino, parapá, parapá. Pero bueno, yo digo, ¿de cuándo acá una lengua puede vivir por una iniciativa institucional? Si no hay niños que hablan una lengua, si no es una lengua de intercomunicación, se acabó. Bueno, esa es la historia por la cual yo empecé a hacer algo con el judeo español. Fíjate que cuando leíste tu texto de presentación, dijiste algo de mover el piso. Sí, lo dije yo y tú lo citas y yo no me había dado cuenta cómo se relacionan las cosas, ¿no? Mover el piso. Porque cuando se te mueve, es la expresión, híjole, se me movió mucho el piso en México. Quiere decir, me inquietaste, me sentí muy perturbada o me dio miedo, se me movió mucho el piso. Y a mí se me movió el piso de verdad. Es decir, soy damnificada del temblor del 2017, perdí mi casa. Y en ese moverme el piso de esa casa perdida, quiero decirles que en ese mismo edificio, que ahora ya no existe, vivía o íbamos a ser vecinos, Juan Gelman, que creo que estuvo también aquí en el centro, el gran poeta argentino, que yo sepa, es el único caso que sin pertenecer a la comunidad que heredó esa lengua, la comunidad sefardí, hizo una obra literaria, hizo algo con esa lengua, en un libro que se llama Divashu. Divashu quiere decir debajo. Es impresionante. Yo vivía Divashu del escritorio de Juan. Y también Divashu del esplendor de lo que irradia ese libro de Juan. Ese fue también una gran influencia para mí, o sí, una resortera, digamos, para que yo quisiera también hacer algo con esa lengua. Como yo provengo de una familia de migrantes y soy la primera, primera, primerísima en haber nacido en el otro continente, siempre que hablo en México digo, este continente, ahora me toca decir el otro, porque estoy en este. Soy heredera, digamos, de toda una cultura de desplazamientos, pues yo diría que más para bien que para mal. México ha sido un país que ha acogido a muchos exilios, sobre todo, yo creo que el más querido es el de España, aunque bueno, también de otras dictaduras latinoamericanas han llegado. Toda una comunidad que ha enriquecido desde la gastronomía, la vida intelectual, el periodismo, etcétera, etcétera, distintas nacionalidades, ¿no? A principios de los años 50, yo no entiendo cómo dejaron subir a un avión con nueve meses de embarazo a una mujer que empezó su trabajo de parto a 10 mil pies de altura y que el piloto tuvo que pedir permiso para que el avión aterrizase de emergencia en las Islas Bahamas, en Nassau. Y ahí Nassau nació mi hermano. O sea, mi madre empezó ese trabajo de parto en el avión y llegó a México, pues, yo lo que me imagino, ¿saben qué es? ¿Qué impresionante debe de ser, no? De pronto en tu vida, cosas que no te esperas en absoluto. O sea, a veces me pregunto, cuando ellos estudiaban geografía y veían ese país con esa lengua larga, ¿no? Que es Baja California, y se aprendían dónde es y qué capital tiene. ¿Qué sabían de México? Poquísimo. Y cómo llegó a ser su patria, una lengua, digamos, que adoptaron realmente, porque sí aprendieron ambos el castellano. Y cómo todo eso, el pertenecer a una familia de migrantes, es algo que enriqueció mi vida muchísimo. Lo que pasa es que ahora, que el mundo se ha convertido en esta desgracia, ¿no? A donde las mercancías pasan sin problema, pero los seres humanos no. Pues yo no creo que ya haya como muchas familias que digan cuánto los ha enriquecido, porque transitar hoy en día lleva mucho dolor y mucha pobreza, ¿no? Yo me imagino que fue muy difícil también para mis padres cambiar de clima, de alimentación, de lengua. Pero el mundo era otro. La verdad es que el mundo era otro. Entonces, cuando yo veo cómo mi obra ha cambiado, pienso que sí tiene que ver que soy producto de muchos desplazamientos y que mi obra también se ha desplazado. Yo empecé escribiendo poesía y espero seguir, ojalá, escribiendo poesía, que es la única maestra que he tenido para hacer cualquier otra cosa de las que sé hacer, ¿no? No tenía la menor idea que yo iba a escribir narrativa. Siempre dije, nunca voy a escribir una novela. Siempre las famosas palabras que uno dice, ¿no? No porque no me interesara, sino porque no me sentía capaz, como que el chip que tiene uno para escribir poesía, como que activa una parte del cerebro distinta. Y aunque siempre fui lectora de narrativa, de verdad, nunca imaginé que iba a escribir poesía. Pero yo tenía que cumplir con mi postulación de la beca Guggenheim y cuando regresé con todo el material casi, les diría, periodístico que recogí de Bulgaria, pues yo me sentí en mi mesa de trabajo y traté de cumplir con lo que yo había postulado, ¿no? Pero aquello se iba por otro lado y yo, no, vente para acá y eso se iba a ir yo. Hasta que dije, se acabó esta guerra. O sea, si algo se tiene que imponer de otra forma, no sé cómo, pero lo tengo que aceptar, vamos a decirlo así. A mí lo que más me gusta del proceso creativo no es repetir mi voz. Ya lo dije, yo le dejo ese privilegio a otros colegas. A mí me gusta entrar a un cuarto con los ojos cerrados y caminar como caminan los ciegos y ir encontrando en esa oscuridad una propia luz, ¿no? Supongo que por eso he pasado de una voz en la poesía de una forma mucho más figurativa a después a una voz mucho más experimental. Después me salí de allí para hacer poesía visual, como que empecé a sentir ¡ay! que se me antojaba meter un poco el cuerpo, ¿no? en lo que estaba uno haciendo. Porque, bueno, pues el trabajo intelectual siempre es un trabajo como mucho más de estar sentado, de estar a solas. De hecho, yo envidio a los pintores, me fascina la pintura y envidio a los pintores que trabajan oyendo roco, poniendo la música que les da la... Yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Cuando trabajo con mis textos, como sí me importa mucho la pauta musical, no aguanto poner otra música porque se me mete allí y me acaba por estorbar. Pero cuando hice poesía visual, no hubieran visto el atracón de música que me di porque era un trabajo de otro tipo, ¿no? Digamos que ahí sí, sí, se parecía más a un trabajo de... digo, no me considero un artista visual ni mucho menos, pero se parecía más el proceso a un trabajo de un artista visual. Y así, llegué después a escribir esta primera obra, que es Tela de Cebolla, y yo no tenía idea, se los juro, no tenía la menor idea cómo iba yo a resolver tantas cosas que quería yo contar, pero sí recuerdo que un día me dije, ya sé, voy a construirme un mueble que tenga diferentes cajones y cada cajón va a tener otro nombre y en ese cajón, con otro nombre, voy a meter lo que le corresponde a cada cajón. Y Tela de Cebolla es eso, en cada cajón hay el cajón del viaje, el cajón de la memoria de infancia, el cajón ensayístico, incluso sobre qué es el judeo español y cuál es su historia. Cada uno tiene otro nombre. Todo lo que es memoria de infancia, tiene un nombre tomado de la fotografía, que es distancia de foco. No sé si están familiarizados con qué es la distancia de foco. Todo lo que es, yo qué sé, la cuestión así más ensayística o de notas informativas, se llama pisapapeles y así yo me las fui arreglando como pude. ¿Cómo lo disfruté? Disfruté muchísimo el proceso, también lo sufrí, yo siempre sufro. Los procesos, soy un terror. Y fíjense, ahora me voy a contradecir. Todo lo que he dicho se tiene que ir casi a la basura porque llego a León de Lidia, que es el libro que está acá. Y yo me di cuenta cuando acabé Tela de Cebolla que no había terminado de estar en ese mundo y que no me importaba contradecirme, que no importaba que el libro fuera un hermano de Tela de Cebolla. Tardé horrores en hacerlo. Es un libro que no tiene esos cajoncitos, pero también es un libro fragmentario. y les cuento que durante todos los años, me da hasta vergüenza decir que fueron años de escritura de un libro tan breve, el libro o no tenía título, bueno, tuvo desde el principio eso que le llaman en inglés working title, un título en proceso, un título tentativo que yo sabía siempre que no lo iba a usar y que tenía el nombre de la ciudad de mi padre en Bulgaria porque es muy difícil de pronunciar. Se llama Plovdiv. Llegar a la librería, oiga, ¿me da Plovdiv? No, no, no le iba ni a entender el librero, nada. Bueno, dije no, eso no. Tuvo varios más, pero bueno, en su momento algunos me gustaron, pero luego los fui desechando. Llegué a tener uno que me gustó mucho, que era las meldadoras. Meldar, esa palabra para que vean no es tan parecida al castellano, pero yo supe que en la Edad Media así se decía en esta península leer, meldar. De hecho, es una palabra griega, se parece mucho a cómo se dice en griego leer. Las meldadoras son las lectoras y tengo un chat con unas amigas escritoras y les pregunté ¿qué les parece este título? Horrendo, no lo vayas a usar, es pésimo, nadie se va a acercar a un título tan raro, quita eso de las meldador. Bueno, seguía el pobre título. Ya en mi libro se llamaba El huerfanito de título, de veras no lo encontraba. Y un día por una serie de casualidades en conversación con alguien descubro el nombre de la primera moneda que existió en la humanidad hace veintiséis siglos veintiséis en Turquía ahí donde fue ese temblor de tierra horrible hace no tanto en esa zona estaba el reino de Lidia y ahí se acuñó la primera moneda que existió en la humanidad porque antes todo era un trueque esa moneda tiene labrado un león con las fauces abiertas es preciosa la moneda y por eso se llama león de Lidia el reino de Lidia y ese león yo cuando vi ese nombre son los nombres de mis padres león y Lidia y aparte tiene esta cosa un poco de género siempre la mujer es la de la que es de el otro ustedes creen que le pregunté a mi chat de escritoras me importaba un pepino lo que pensaran y creyeran así se llama mi libro no tuve la menor duda entonces también eso es un proceso creativo a veces como tienes dudas 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 y de pronto recibes un regalo y todo se aclara tanto tiempo he hablado Dios mío son las 6 y 25 no pues yo creo que ya le voy a parar tal vez no se valga la pena ya que les he hablado tanto de Ladino no sé leerles ¿qué les leo? tal vez un pedacito de cómo empieza el principio a principio de tela de cebolla y o no sé un par de poemas muy breves vamos a ver ah pues no lo encuentro típico de mí aquí está esta es una distancia de foco y así empieza tela de cebolla todos los abuelos de la tierra hablarán con esos giros tan extraños Esther Benaroya creció envuelta en ese español entreverado con palabras de otros mundos el yudeo español no fue la lengua de sus estudios pero sí la que escuchó de sus padres y abuelos más adelante vino a hablarla lejos a donde harapan al huerco México México era para mosotros en la carta solo un país que de la banda izquierda le encolgaba una lengua larga con el nombre de la Baja California al poco tiempo de su llegada Esther Benaroya la abuela paterna decide ir a Sears aquella tienda departamental abierta ante sus ojos alterados por luz de neón necesita comprar pasadores para aplacarse los rizos sube las escaleras eléctricas con un temor que nadie parece distinguir se encamina al segundo piso y muy segura de lo que busca aborda a una dependienta señorita quiero mercar unas firquetas para los cabellos ¿unas qué? trocas firquetas la empleada no alcanza a comprender desde hace algunas semanas se aprendió la palabra chingada y luego chingadera pero ella prefiere el diminutivo chingaderica así pues se corrige quiero unas chingadericas bre la empleada se sonroja y va disparada en busca del gerente Esther Benaroya sale con un empaque de cartón lleno de pasadores con punta engomada la hace feliz desesperar a la gente ya se le ha dicho que la palabra chingadera es una majadería en este país pero ella no se inmuta es su forma de decir ahora hablo vuestro español como lo hablas vosotros en la España y en México unos se escandalizan otros la ignoran o se carcajean ante sus chifladuras antes de llegar a México solo podía decir que era un país lejano donde se usaban chapeos de charro y se comía picante en forma exagerada dice el marido mío que los muchos le quedan quemando después de estas comidas de fuegos al desembarcar en estas tierras pensó por un momento que todos los mexicanos eran de sangre judía todos hablan español esa lengua de los cefardís de Turquía y de Bulgaria ama aquí lo hablan malo 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 no saben decir las cosas con su música de origen este es el primer fragmento de tela de cebolla no es el primer fragmento que escribí aunque acabo siendo con lo que se abre el libro en este libro esto es otro dato que tal vez resulte interesante del proceso creativo es todo el peso digamos dramático está recargado en la relación de una niña con una abuela grosera la abuela mal encarada que le amarga la infancia y la niña se defiende es rebelde pues la abuela solamente le habla en esa lengua extraña la niña le contesta en castellano y bueno la verdad es que fue una abuela muy celebrada por los lectores cuando yo escribí León de Lidia dije yo no puedo descafeinar a esa abuela no la puedo volver a usar porque sería como no es justo lo que les decía antes no quiero quiero volver a estar a ciegas pero fíjense de pronto tuve como un examen de conciencia y dije y a donde queda mi libertad yo quiero seguir hablando aunque sea un poquito de la abuela y vuelve a salir la abuela en mucho menor dosis sale en cambio una hermana de esa abuela que en el libro se llama la tía o la tante blanche que es una mujer muy adelantada a su tiempo que es lectora por eso se iba a llamar la ameldadora que tiene un amante que va a contracorriente y que no le importa lo que piensa de ella ni su hermana que siempre habla de ella ni su casa ni su comunidad vecinal ni su nadie hace lo que le da la gana pero también tiene una vida fuerte y terrible me resulta tan interesante volverme a estas alturas de mi largo kilometraje de vida una escritora joven porque soy una escritora muy joven o sea apenas tengo dos libros en narrativa entonces yo misma estoy descubriendo muchas cosas que no sabía y que sigue siendo mi única maestra la poesía eso es como lo que podría decir muchas gracias muchísimas gracias Miriam por todas estas lecciones que nos has dado no solo una lección un punto de vista sino muchos elementos para reflexionar sobre sobre el español todas aquellas personas que a lo largo de los siglos han seguido manteniendo esas costumbres es tan hermoso ese recuerdo esa memoria que se va estratificando a lo largo del tiempo de verdad que muchas gracias y también por presentarnos a esos personajes tan tan intensos y tan orgullosos de ser como de ser como eran y no sé si queréis preguntar sí Noelia es que trabajó trabajó tu tela de cebolla hola Miriam encantada bueno me ha encantado escucharte describir el proceso de creación de tela de cebolla creo que me habría venido genial haberte escuchado hace un año porque recuerdo que sobre todo con la relectura trataba de identificar claramente cuál había sido tu propósito con cada una de las secciones y bueno en ese sentido quería preguntarte por las que en su momento más me intrigaron quizá porque son a mi juicio las más complejas que son las que rozan un poco más con lo onírico en esas exploraciones que son las de Molina de Viento perdón y la cuarta pared quería preguntarte cuál fue realmente tu propósito en esas secciones si justo salté en ese mueblecito olvidé decir esos esos dos cajones el Molino de Viento que sí en efecto es un espacio onírico que se repite en León de Lidia ay pues los sueños a mí me intrigan y aparte es un espacio a donde uno sí puede conversar con sus muertos y aparte desde el punto de vista narratológico el sueño te permite muchas te abre muchas puertas para la narración entonces ahí yo podía escuchar la voz de mi padre y la voz de mi madre no yo la narradora y la narradora no siempre soy yo eh de hecho cuando me dicen que mi libro es autoficción yo digo pero ¿cómo? si la autoficción lo que hace es unificar a la narradora o al narrador con el autor o con la autora no es mi caso como sabes allí la narradora no tiene nombre y en León de Lidia tampoco la cuarta pared es un término así como distancia de foco es un término de la fotografía la cuarta pared es un término tomado del teatro la cuarta pared en un teatro no existe son tres paredes pero la cuarta pared es el público de alguna manera entonces la cuarta pared en la cuarta pared hablan otras voces en primera persona también he aprendido un montón de cosas que en la práctica que he aprendido mucho más que en la teoría es todo el carácter importantísimo de la primera persona la primera persona es fascinante y peligrosa porque lo primero es que el lector dice ah dice yo es ella dice yo es él no necesariamente tiene muchas limitaciones la primera persona no puede otorgarse las licencias que tiene un narrador omnisciente el narrador omnisciente que es una maravilla puede entrar adentro de su conciencia y decir ay mira mientras ya hablo mucho ya se pasó del tiempo o sea mira la que está ahí atrás está pensando no 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 una primera persona no puede entrar en la conciencia de nadie y saben que la literatura es la única disciplina que tiene ese maravilloso recurso del narrador omnisciente a veces lo tiene el cine lo toma prestado de la literatura pero como lo hace en forma de voz en off entonces para responder la cuarta pared es un recurso para oír hablar también en primera persona a otras voces que no son la narradora y lo que yo quería hacer en tela de cebolla era contar la historia la biografía no mía ni de una familia sino de esa lengua en León de Lidia las las fragmentos que están en judeo español pienso que están integrados de una forma más orgánica si un si un personaje tiene que decir algo en judeo español simplemente lo dice y ya no hay mayor explicación y son totalmente independientes es decir no necesitas haber leído tela de cebolla para leer León de Lidia pero tal vez si las lees cerca una puede alumbrar a la otra pero no necesariamente gracias una cuestión has hablado de la memoria de la infancia pero por lo menos en León de Lidia esa memoria de la infancia es una memoria del dolor y creo que me gustaría que insistieras un poco también en eso creo que hay mucho de dolor en ese recuerdo y lo que tú has mostrado hasta ahora es una evocación más amable podríamos decir de esa de esa memoria pero creo que podría ser interesante que también plantearas eso y vinculado a eso también las imágenes del libro no sé si son imágenes reales si no lo son ¿por qué las incorporas? porque ahora que hablabas de la Tante Blanche a mí la imagen del feto en el tarro de cristal me parece muy impactante entonces no sé ¿cómo has trabajado eso? ¿cómo las has incorporado? es un sistema de trabajo muy distinto a como decías la poesía visual no sé si nos puedes hablar un poquito de eso también yo creo que hemos idealizado mucho el espacio de la infancia que es tan importante para todos pero para los creadores más en la infancia ese espacio siempre siempre uno tiene que aventar todas las cañas de pescar ahí no que uno no pueda trabajar un tema histórico etcétera pero créanme que yo entiendo perfectamente cuando Rilke por ejemplo en ese famoso libro de cartas a un joven poeta que el poeta le manda sus poemas al gran maestro no para decirle quiero saber qué piensa de lo que estoy escribiendo y entonces bueno él le contesta con una cierta ironía le dice bueno cuando usted no sepa qué decir vaya usted adentro y ahí encontrará siempre en la infancia hay dolor aunque hayas tenido una infancia feliz hoy el niño es yo ahora que me ha tocado ser abuela lo no más tengo una nieta que con los rizos idénticos a los míos y ay no sé yo yo a través de ella vuelvo a vivir ay no sé son también depende desde luego de la sensibilidad del niño de la familia del entorno de la educación de todo lo que tú quieras pero sí hay siempre una zona de juego importantísima y una zona que también duele no sé si yo me estoy reflejando ahí sí biográficamente sí tienes razón no solo hay dolor pero hay mucho y de lo otro ella ella se refiere en León de Lidia esa esa mujer tan tan sui generis que es esa Tante Blanche la hermana de esa abuela mal encarada bueno no lo debería de contar pero eso sí lo voy a contar es lo único que es cierto de esa Tante Blanche porque se me refirió y a mí me impresionó muchísimo esa historia es que ella no podía tener familia y que una sola vez logró quedarse en cinta pero se malogró y toda la vida guardó el feto en una botella con formol y a donde se movía se movía la botella con ella todo lo demás pues está aficionado a partir de eso entonces hay muchas formas de juntar imágenes unas pueden ser reales y otras absolutamente no por ejemplo como yo les dije que yo demoré mucho en encontrar el título de León de Lidia cuando lo encontré y me puse a dar las gracias yo tenía que escribir un fragmento donde se justificara por qué demonios le voy a poner a mi libro un nombre de una moneda si no estoy escribiendo sobre economía entonces escribí un fragmento fíjense qué bonito un fragmento de un recuerdo que yo tengo de alguna vez que fui al Museo Arqueológico de Estambul donde me impresionó muchísimo encontrar una tabletilla con escritura sumeria que la cédula decía que era el primer poema de amor de la humanidad y ese primer poema de amor de la humanidad lo escribió una mujer a su novio el rey de Ur entonces en la historia que yo inventé ya escrito el libro una niña está en un espacio pues también bastante onírico está cuidando esa vitrina a una niña pequeña no le dan esa responsabilidad en un museo por eso digo que es onírico el espacio está cuidando esa vitrina y al lado de esa vitrina está otra donde está la moneda pero eso lo hago a un lado para decirles que yo dije debe de debe de de estar traducido ese primer poema de amor lo voy a buscar y lo busqué en internet primer verso león rey de mi corazón no podía yo creerlo no podía creer el regalo entonces a veces cuando uno trabaja con verdad recibe esas cosas de vez en cuando entonces son imágenes que pueden aparecer de muchas maneras a veces investigando a veces como un regalo que no entiendes sí es muy misterioso yo mientras más tiempo tengo escribiendo menos le entiendo cómo funciona todo esto de verdad bueno yo le quería dar las gracias a Miriam y le quería preguntar si sería posible que nos leyes algunos poemas ay pero no quiero abusar ya ya tengo mucho rato aquí les voy a leer les voy a leer algo inédito porque a uno siempre le da ilusión lo que está trabajando y que tiene que ver con la pérdida de mi casa fíjense que yo no sé si a ustedes les pasa pero yo siempre que me ducho bajo el agua caliente se me revelan cosas o se me ocurren cosas o asunto que tengo que hacer o mis pendientes o sea el agua es lo máximo para mí este y un día bajo el agua me doy cuenta que soy la tercera mujer de mi linaje materno que ha perdido su casa y me impresioné muchísimo son dos fragmentitos que están en proceso escucha también yo perdí mi casa como ustedes perdieron en la guerra hay gravedad mamá todos flotamos nuestras cosas flotan las fotografías de la abuela vuelan revueltas vuelan con todos mis papeles alguna vez soñé un cuarto negro abría la puerta las cosas que había perdido en la niñez estaban tendidas mi álbum de estampas el pasaporte olvidado en una terminal la chalina que me tejió la abuela el cuaderno que llevaba en segundo B la única carta que me escribió papá te pregunté te pregunté ¿dónde vives? en un hueco vivo mamá está vivo porque una casa es una madre y la madre siempre sigue en pie ¿te acuerdas? con la huella hundida aferrada al suelo yo desplegaba hojas nuevas y las raíces adventicias como macoyos crecían en mis mundos y en las tierras eriales sobrevino cierto mal sacudió al vecindario entero todos tuvimos las cañas de treinta deditos de altura que te digo notabas las flores en panoja ahobada cilíndrica amarilla y enfermas como esas casas y yo con huella hundida y aferrada al suelo para no morir tuvimos altos cuidados el edificio con su muerte progresiva soñaba si pudiera decirse baños flamar de dopamina mientras el suelo se movía entre sustancias negras un día lo llamaron maldito las aguas del fondo crepitaron como brazas de carbón nos fuimos todos por la misma grieta y no volvimos esos son los dos fragmentos pues lo he dicho Miriam muchísimas gracias por estar aquí por abrirnos tu corazón tu memoria tu literatura tu vida en esta hermosa tarde en esta ciudad de Alicante que a ti desde pequeña te sonaba como algo de campanillas decías ¿no? sí como de campanillas y espero que ahora también esa percepción se haya ampliado a otros elementos a otras caras otra gente el turrón el arroz y tantas cosas más mil gracias por estar aquí muchas gracias oigan y disfruten su máster es que los veo ahí sentados y me muero de envidia disfrútenlo no dura para siempre no dura para siempre y nada más la gente tiene que la gente la gente